Música Sebastián Basalo, ¿cómo estás? Estoy bien, gracias. Hemos eliminado cualquier receptáculo de agua en esta mesa. No, 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 tampoco así. Bueno, ya estás acostumbrado, decís, ¿no? Has tenido una semana de mucha circulación por los medios, ¿cómo la viviste? A ver, agitada, porque fue mucho trabajo, pero contento por las novedades políticas que hubo, sobre todo en las últimas semanas del Congreso. Por primera vez en 22 años de vigencia de una ley de drogas que no hizo más que violar sistemáticamente los derechos humanos de miles de usuarios. En la audiencia pública se hablaba de 400.000 personas que hubieran violentado sus derechos humanos en estos 20 años. Que se ponga en discusión y se abra por primera vez la discusión adentro del Congreso, con una audiencia pública en la cual participaron diversos sectores de la sociedad civil, por una gran noticia para los que venimos luchando por un cambio en esta ley de drogas. Contanos un poco, bueno, este es un proyecto de modificación que están llevando adelante, lo presentado por las diputadas Victoria Donde y Cecilia Marchand. Vos estuviste en la audiencia, te hicieron preguntas. Contanos un poco cómo, digamos, cuál es la propuesta de este proyecto que están presentando y, bueno, y cómo fue esa audiencia. Digo, porque también hay una cuestión muy careta alrededor de esta discusión, ¿no? Sí, sin duda es una discusión que estuvo muy embarrada por la desinformación, por mentiras y por un montón de cuestiones que permitieron sostener un discurso que pese al reclamo histórico de que es una ley inconstitucional, porque viola la privacidad de las personas y porque viola el principio de inocencia, al obligarlas a demostrar a toda persona que cae por tener drogas su inocencia, a pesar de que se había advertido que era una ley que lo único que iba a provocar era daños a los usuarios y no iba a lograr perseguir eficazmente el narcotráfico, tuvieron que pasar 20 años, pese a todos esos pedidos, para esta vez con hechos en la mano, con miles de víctimas que sufrieron esta ley de drogas, con un narcotráfico que en Argentina no hizo más que expandirse, dicho por quienes están a favor o en contra, por un consumo de drogas que en Argentina nos elevó a ser el primer país en Latinoamérica en consumo de marihuana y bucaína, lo que quedó claro en la audiencia pública el miércoles pasado es que estos hechos son innegables, entonces es muy difícil decir, bueno, ocurre todo esto, sigamos aplicando este modelo, debería ser como si después de 10 años de menemismo y de todos los desastres que se produjo en el entramado social y en la vida de las personas, alguien venga a decir, no, pero esto fue un desastre, pero hay que seguir aplicándolo, es ilógico, entonces si hasta quienes se oponen a la despenalización están en contra de la expansión del consumo, de la expansión del narcotráfico, difícilmente se entiende cómo pueden avalar una ley que no hizo más que expandirlo. Entonces eso quedó claro en el Congreso, de 40 expositores, hubo 2, 3 expositores nada más que se plantearon en contra de la despenalización, sin argumentos lógicos, se escuchó hablar de que ahora los pibes iban a quedar sin tratamiento, lo cual es una mentira perversa, porque por un lado se usa como títeres a las víctimas, y por otro lado se miente porque los tratamientos hoy, si bien la ley de drogas obliga a quienes demuestran ser usuarios a hacer un tratamiento si no quieren ir presos, no es este el modo con el que cuentan los familiares de personas que tienen problemas con su consumo de drogas, para en caso extremo internarlos a la fuerza. Para esto hay un artículo en el Código Civil, que es el artículo 482, el mismo Código Civil que se usó para internar a Charlie García, cuando se lo solicitó, si bien es cuestionable a mi criterio, pero independientemente de eso, no se quitan herramientas cuando se despenaliza la tendencia de droga para aquellos familiares que quieran cuidar a una persona cercana que tiene un problema de consumo. Eso quedó clarísimo en la audiencia, y quedó más que claro que lo que se propone, si bien hay siete proyectos, seis muy parecidos, y después está el de la diputada Donda, está claro que el fin es dejar de criminalizar a los usuarios. Hay seis proyectos que de forma tibia y para aportar al debate, porque en gran espíritu de consenso, proponen que se siga deteniendo a las personas por tener drogas, como ocurre hoy, que sigan teniendo que demostrar su inocencia a los usuarios una vez encarcelados y encerrados durante el proceso, y aquellos que demuestren su inocencia a dejarlos libres. La diputada Donda dice no, lo que hay que hacer es solucionar el problema desde la base del accionar policial, no al final de un proceso en la decisión del juez. Entonces por eso es que habla ella de despenalizar la tenencia simple. ¿Qué es la tenencia simple? Es el modelo que usa la actual ley de drogas para perseguir el narcotráfico. Lo vamos a detener a todos los que tienen drogas, los vamos a tirar a un juez federal, el mismo juez federal que persigue causas realmente importantes, como la megacausa ESMA, ese tipo, se le tiran miles de cosas por día por uno o dos porros. Se inflan causas, digamos. Se le quita trabajo a jueces que realmente están laburando con causas importantes para decidirse un pibe porque tiene uno o dos porros, eso no es un criminal. Y lo ponés en un lugar, yo he visto, he ido a la oficina de jueces federales, y he visto como tienen delante causas importantes, y a su lado tiene una pila de miles, de miles, porque la mayor cantidad de causas en el fuero federal son por drogas, más del 40% del total de causas que ponen en riesgo al país son por drogas. Entonces, te decía, lo que dice la diputada Donde es quitando, derogando la tenencia simple, es decir, dejando de penalizar al que tiene drogas por tener drogas, no importa qué droga, no importa la cantidad, eso no convierte a nadie en delincuente. Ganás por dos lados. Por un lado, dejás de tener personas inocentes, de 17.000 personas detenidas por tener drogas por año, 12.000, más del 70%, terminan demostrándose los usuarios, lo cual evitás esa cantidad de usuarios criminalizados, y por otro lado, das herramientas para combatir más eficazmente el narcotráfico, porque obligás a la policía a juntar pruebas de comercio entre el área. Hoy la policía está distraída, entre comillas, generando un negocio, una persecución de usuarios, mientras el narcotráfico se expande. Esto no asegura que vamos a combatir el narcotráfico, pero si vas a poner a la policía en el lugar de que, si no junta a fin de mes la cantidad de allanamientos que haya hecho por causa de comercio, evidentemente va a tener que rendir cuenta. Claramente. Te hago una consulta, porque por ahí todo el debate lo estuvimos viendo por los medios, y mal que mal sabemos más o menos de cómo viene la mano con respecto a eso. Ahora, particularmente en el caso de la revista THC, tuvo un rol muy importante en el debate, y nosotros desde este lado, por ahí siendo también un medio alternativo, es como salirse de la estructura del medio convencional y tradicional que siempre avala por ahí otro tipo de cosas y no estas. ¿Cuál es tu postura? ¿Qué rol está cumpliendo en este caso la revista? ¿Cómo lo estás viendo? Siendo que ustedes fueron invitados también y estuvieron debatiendo en el Senado, por lo que tengo entendido. Sí, en diputados. En diputados. Sí, y participamos y escribimos conjuntamente con las diputadas donde marchan el proyecto. Creo que THC la función que cumple, y no es poca, es informar. Y creo que la información es la base para que en un sistema democrático podamos discutir de forma clara y honesta hacia dónde ir. En THC no creemos que tengamos la verdad absoluta de nada, no creemos que la marihuana le haga bien a todos, no vas a encontrar ni un lugar en THC donde le digamos a la gente, vayan a fumar marihuana porque está bueno. THC a nosotros nos gusta fumar marihuana, compartimos ese placer con un montón de gente, hablamos un montón de páginas de los riegos que produce, no solo la marihuana sino un montón de sustancias, al igual que hablamos de los efectos y se nos acusa de querer fomentar el uso de drogas, cuando lo que estamos haciendo es explicarle a la gente qué es lo que hace eso con lo que se encuentra todos los días. Creemos que al igual que no sirve, o al igual que si vos le decís a alguien te vas a ahogar en la pileta, te vas a ahogar en la pileta, esa persona lo primero que va a pasar cuando se tira una pileta, se va a ahogar, nosotros creemos que para que alguien no se ahogue en una pileta lo que tiene es que aprender a nadar, no a tener miedo al agua. Entonces de un poco de THC lo que nuestro desafío es poner la información sobre la mesa, lo que hacemos cuando vamos a un debate, lo que hacemos cuando vamos al congreso es poner la información en la mesa, sin ninguna verdad absoluta, con hechos, con números y con posiciones, es decir, que eso se discuta y creemos que hubo y está habiendo un gran avance en torno a esa discusión porque si hay algo de lo que estamos seguros, tenemos argumentos fuertes para plantear lo que estamos planteando. ¿Sabes qué? Una de las, bueno, buscando información antes para hacerte la entrevista, me llamó mucho la atención que cuando pones despenalización, marihuana, THC, sale una nota de Urgente 24, la viste donde dice lo que la THC no te cuenta, donde lo que en teoría se denuncia es que Monsanto está desarrollando semillas transgénicas para la creación de biocombustibles, textiles y algo más que ahora no me acuerdo qué era, pero bueno, en ese rumbo. No teníamos idea ante THC de que existía esa noticia, pero de una, la investigaríamos si la sacaran, la sacaríamos, digo, no... De última, igual me imagino que un faso transgénico no debe estar tan bueno, ¿no? No sé, claro, no sé de qué se trata, sí, muy bueno no te debe hacer, en realidad nada creo que venga de Monsanto te debe hacer muy bien, no es una empresa que piense en el bien de la sociedad, claramente, pero no tenía idea de la noticia, la vi el otro día y nada... Hay que investigarla, ustedes sí trabajaron mucho el tema de la ruta de la marihuana, ¿no? O sea, porque me quedaba pensando recién cuando vos hacías referencia a la policía distraída, o sea, llenando la cantidad de pibes presos... Distraída es una forma de decir, hay una intencionalidad de fondo que la ley de drogas es un reflejo claro de un montón de leyes, no casualmente la ley de drogas, los primeros ejemplos históricos de ley de drogas, la primera ley formal que hubo data de 1974, en la época de López Rega, promovida por el entonces ministro, y es una ley casi de origen en los 70, momentos, épocas en las cuales es imposible despegarlo del contexto general de expansión de una doctrina de seguridad nacional, que tenía sus ejes políticos, económicos y culturales, y dentro de los ejes culturales estaba la persecución y el control social de determinado sector social que casualmente son los que más sufren en cifras la actual ley de drogas, como lo sufren en otras leyes, que son los jóvenes y los jóvenes pobres, no cualquier tipo de joven. No casualidad, más del 50% de los usuarios detenidos por drogas cumplen ese requisito, ser jóvenes y ser pobres. Entonces, creemos que hay una intencionalidad detrás de una ley de drogas que tiene que ver ni más ni más con esto, con la persecución y el sostenimiento de un negocio, y a su vez con un control social. Sí, un negocio que además es evidente que crece, no sé si en el caso de la marihuana, pero sí, no sé, el tema del paco, digamos, el tema de las pastillas. Es un negocio que va más allá de la sustancia, no es solo el negocio del narcotraficante que vende la sustancia, es el negocio de criminalizar a un determinado sector de la sociedad. Eso implica un negocio, un negocio desde, lo podría anomenar, la policía al momento de decidir a quién detiene o a quién no, Zaffaroni lo llama criminalización secundaria, le ha dedicado extensos libros a ese tema, a darle a la policía la potestad de decidir quién es o no un delincuente. La ley dice quién es o no un delincuente y yo, como se presume que conozco la ley, es lo que a mí me hace poder manejarme en la sociedad sabiendo si la sobrepaso o no, pero nunca un policía es dueño de elegir quién está cumpliendo o quién es un delincuente o no, según su parámetro personal y no según la ley, según sospechas, caras, etcétera, que devienen en esta persecución puntual. A lo lombroso, claramente. También existe el negocio de, como te decía, las causas en Argentina se inician por infracción a la ley de drogas. Entonces, como recién al final de un proceso penal se demuestra quiénes son usuarios y tenés esa cifra que el 70% de los que caen por tener drogas termina siendo usuarios, eso no importa al nivel cifras, porque la policía exhibe la cantidad de causas que abrió por infracción a la ley de drogas y con eso la premian, le dan premios en plata y premios en viajes a las comisarías y a las departamentales que más causas junten por infracción a la ley, porque en teoría es lo que usa, por ejemplo, Scioli cuando tiene que rendir cuenta el narcotráfico, dice, ¿cómo no? Si nosotros levantamos en el último mes 5.000 causas por infracción a la ley, lo que no te cuenta Scioli es que el 70% terminan siendo usuarios, el 20% son casos dudosos y solo el 3% de todas las causas que se inician terminan siendo en comercio. Después está el negocio de que estas 12.000 personas que son obligadas a demostrar su condición de usuario por año, si no quieren ir presos tienen que cumplir a la fuerza un tratamiento en una clínica de rehabilitación. En vez de una clínica, lo hacemos el ejemplo, si los obligaban a comprar una lata de tomates, yo soy el primero que me pondría una empresa de lata de tomates. Bueno, eso mismo ocurrió con las granjas de rehabilitación privadas en Argentina, que son entre otras quienes más se opusieron el año pasado a la sanción de un plan nacional que luchamos un montón y que perdió Estado parlamentario lamentablemente, un plan nacional de asistencia a las elecciones público universal y gratuito que exigía que en todos los hospitales del país haya una sala de atención donde un pibe con problema de consumo puede ir a atenderse gratis y con el mejor nivel. Quienes obviamente fueron en contra de eso, quienes hoy monopolizan esa atención en manos privadas. Entonces es un negocio que excede incluso la venta misma de sustancias. Sobre eso te iba a preguntar justamente, ¿cuál es la posición de estos intentos de modificación de ley en cuanto a la contención real de esos adictos? No, del pibe que se fumo un porro, sino del adicto. Estamos hablando de una ley penal, y eso lo creo siempre. Al igual que no estamos hablando de legalizar la venta de ninguna sustancia, estamos hablando de mandar o no presas a personas, eso es lo que se está discutiendo y a quién mandamos preso y por qué. Al igual que no estamos hablando de eso, también es, a ver, cómo decirlo, hablar de una ley, estamos hablando de una ley penal, una ley que fija penas, no una ley que regula, por ejemplo, tratamientos de salud. Para eso tiene que haber leyes de salud. La ley de salud mental, que se pudo aprobar el año pasado, que exige la desmanicomialización, la mejor atención de los problemas de las personas con problemas psiquiátricos. Igual ahí también hay otra vuelta de tuerca, ¿no? Porque la desmanicomialización también expulsa a la calle un montón de personas con problemas, digamos... No, no, la ley de salud mental no exige que se vacíen de un día para el otro. La desmanicomialización no tiene que ver con cerrar de algún día y dejarlos en la calle, ni muchísimo menos. No, pero hay también una privatización de la salud pública. Existe un riesgo de privatización claramente de la salud pública si no se crea una infraestructura en los lugares de atención pública para contener eso que estás dejando de meter en una especie de cárcel que es un manicomio. Que es terrible, porque es incluso peor que una pena de prisión. Porque alguien que lo interna en la fuerza, en cualquier lugar, por demente o por insano, por alguno de los requisitos del Código Civil, no tiene una fecha concreta de salida. Hoy un preso lo condenan a cuatro años y él sabe que cuatro años, el día que se cumplan los cuatro años, sale. La gente está internada sin fecha límite, lo cual puede pasarse una vida entera ahí. No saben cuánto tiempo van a estar encerrados. Es terrible esa situación. Pero insisto, al igual que existe una ley de salud mental, al igual que luchamos un montón para promover un plan nacional de asistencia a las adicciones, son leyes civiles, no leyes penales. Acá estamos hablando de una ley que fija penas de prisión. Y lo que estamos discutiendo es quién tiene que comerse una pena de prisión y quién no. Nosotros decimos que se la tienen que comer los que venden, no los que consumen. Está clarísimo. La propuesta es muy sencilla. Sí, totalmente. Te hago una última pregunta que es, ¿qué reflexión haces vos o vos con la gente de la revista o con Victoria Donda del efecto que pueda tener esta propuesta en el contexto electoral, que estamos ahí nomás de las elecciones? Yo creo que es sumamente importante e interesante que se haya dado esta discusión en un momento de elecciones presidenciales, más cuando una fuerza como la de Victoria Donda lo presentó como una de sus propuestas. Sencillamente porque si la diputada Donda va a tener también que dar su posición respecto a la propuesta de los demás candidatos, los demás candidatos van a tener que verse obligados a fijar su posición acerca de una de las propuestas principales de Victoria, que es la despenalización. Algo que suelen huirle determinados políticos, porque convengamos que el tema drogas, como está embarrado, como está ensuciado, no suele ser un tema que recaude votos en un momento electoral. Pero a pesar de que no sea así, yo creo que lo van a instalar como eje de debate, como eje de la campaña, y eso va a hacer que se tengan que pronunciar públicamente. Bueno, ojalá sea así. Muchas gracias Sebastián. Gracias. 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 Gracias.